Muy buenas a todos, y si volvemos con Grounded, queridos amigos, perdona si solo traigo vídeos este fin de semana de Grounded, pero es que estoy bastante jodido, tengo anginas, tengo una úlcera en las encías que me duele un puto huevo, y me cuesta bastante trabajar, estoy con la lidocaine a tope, y es una historia de amor y odios. Vamos a hacer una cosa, todavía no puedo dormir, vamos a ordenar un poco el este, y os cuento qué cositas hemos ido haciendo, porque sí, ha habido un directo fuera de cámara, como veis tengo aquí, pues ya tengo dos aguijones que vienen bien, tenemos un poquito de cuerpos de abejas, que poco a poco hay que ir ahorrando, vamos a dejar la armadura de hormiga, que por cierto está en la mierdísima, a lo mejor podemos un momento arreglarla ya, me pide, la podemos arreglar sin problemas. ¿Por qué no me deja? Ah, vale, no sé qué está pasando, se le ha ido la olla esto, vale, R, ahora, no sé qué ha pasado, y este, R, vale, y ahora vamos a guardarlas en su sitio, a ver, me puedo fabricar ya si quiero los maniquíes, para ponerlas de exposición, pero bueno, es que fuera de cámara, vamos, no fuera de cámara, en el último directo de Twitch, he estado trabajando duro en la base, que ahora os enseñaré todas las cositas que hay nuevas, que está de puta madre, vale, entonces, no me apetece seguir trabajando en la base, básicamente, no, mira, aquí vas a meter el pétalo que te queda, caramelo, tenemos aquí un poco de seca, pero necesito más, vale, vamos a meter esto aquí también, que te use muchísimo las cuerdas, metelas ahí también, esto a lo mejor te lo puedes quedar, nos lo vamos a hacer ahora unos botiquines, aunque sea una puta mierda, pero es que es lo que hay, ahora mismo no tengo nada más, deja esto aquí, tenemos este, lo podríamos... eso es, ponmelo ahí, y ahora, como hoy nos vamos a ir a hacer cositas buenas, ahí tú, guapos, mira, esto está mal, ya ordenaré los botiquines, los esto, porque no están en su sitio, deja esto aquí, vale, sí, bueno, deja esto así, 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 y ahora, nos vamos a ir a explorar hoy en el episodio, vamos a dormir, empezamos la mañana, a ver si encontramos también más plumas de pajarraco, dime, puedo hacer la cama, que con la cama recuperas vida al dormir, macho, y ahora veréis, ahora veréis, ahora veréis, os voy a enseñar mi nueva base, ¿vale? vais a turbo flipar, vale, tenemos un poco de sed y de hambre, pero no os preocupéis, esto ya estará hecho, vamos a coger esto, ponmelo, ponmelo aquí, yo creo que por algún lugar debo de tener bastante comida, esto es, vale, vamos a dejar esto para botiquines, esto lo voy a dejar aquí ahora mismo, porque yo que sé, en algún lugar lo tengo que dejar, vale, la máscara se arregla con esto, vale, digo, porque nos vamos a ir a explorar y muy probablemente lo necesitemos, vale, ya es de día, tengo la cantimplora rellena, pues esto está reventado, pero vale, tengo lanza normal, negativo, no, cógete una lanza normal, porque la que encontramos en la boca del dinosaurio, que la tengo reventada, ¿dónde está? bueno, pues esta misma, están todas reventadas, vale, os voy a enseñar lo nuevo de la base, tenemos hecho este trocito aquí, bueno, esto ya lo habíais visto, vale, a ver, agua, vamos a comernos esto, me recupero un montón de vida, esto, el depósito de agua aquí está hasta arriba, vale, la cantimplora la tenemos hasta arriba, esto está aquí a modo temporal y esto está aquí a modo temporal, me lo tengo que llevar a otro lugar donde me moleste menos, esto, bueno, pues es una terracita aquí, y ahora, uh, uh, ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¡Oh my goodness! ¿pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Vais a flipar? Si me notáis la voz un poco rara y tal, es que tengo la boca completamente dormida con la de Iogaina, en serio, que estoy jodidamente malo, pero si es, pero si es una tirolina que me lleva hasta el laboratorio de allí, eh, mira, espera, espera, y esto es por si, boing, hostias, me he dado sin querer y me he hecho daño, tú, me he hecho daño, me he hecho daño, bueno, no importa, y la tirolina me lleva hasta allí, que yo no sé si irme ya del tirón para allá, porque, bueno, no me pilla el camino, pero para que lo veáis, ¿vale? Y luego me voy a hacer otra tirolina, ¿vale? Para volver desde allí a la planta baja de aquí de la casa, ¿vale? Pero bueno, de buen momento, vámonos. ¡Yeah! Vale, desde esta rama de aquí, me haré una tirolina para, o incluso, uh, uh, me he pasado, hostiazo que me he metido. Vale, tengo que poner un muro ahí, eh, porque no me... Esto hay que retocarlo un poco, pero bueno, me llevo bastante trabajo, ahora vais a ver desde lejos... O sea, yo pondré un muro y pondré otro tipo de soporte o algo, porque si no, me voy a estar dando golpes importantes. Pero vamos, desde aquí, o desde esa rama, me pondré otra que vaya hasta el balconcito que tenemos, para poder ir y volver en tirolina, eh, y ahorrar... Ahorrar tiempo. Bueno, pues me he reventado, not good. La verdad que not good, pero bueno, a ver, métete... Esto aquí... Yo flechas de las baratas, por así decirlo, ¿vale? Pero no tengo más, pero tampoco me preocupa. Vamos a ir a explorar hoy, ¿vale? Ya que tenemos... Preparar eso, tengo para la máscara poderla reparar todas las veces que haga falta. Bueno, todas las veces que haga falta no, pero unas cuantas sí, eh. Por lo visto, que yo no lo sabía... Si yo le meto así, esto me dropea... Carnet... Es que no lo sabía, tío. Trozo de seta, ¿sabes? Me lo han dicho hace poco, ¿vale? Así es que, bueno, pues ya lo sabemos. Antes de irnos a explorar, vamos a ver. Mapa. Nuestra base está... Nuestra base está aquí, ¿vale? Entonces, nosotros estamos aquí ahora mismo. Hemos hecho este laboratorio y hemos hecho este laboratorio. Hay más, como, por ejemplo, este pone 4. Igual deberíamos de ir al 3. Este es una B. Es un chip. Aquí hay otro, no sabemos cuál es. La C. D. Pues no, no hay ni puta idea. Hay un 4 y no hay un... No sé. Yo creo que, mira, 3. Aquí está... Deberíamos de hacer este, tío. Deberíamos de hacer este que está... Podría ir en orden, ¿no? Yo qué sé. Vamos para allá, ¿vale? Vamos a pasarnos por la base que teníamos aquí. La roja. La primera de todas. Todo esto. Hazte unos... Esto lo debería de... Bueno, luego allí. Fabrícate unos de estos. A eso me cogí los materiales. De acuerdo. Y vámonos. Vámonos. Flipas, ¿eh? La cacho de torre que tengo. Pero bueno, ya... Hay que trabajar mucho más en ella. Me faltan muchas cosas que quiero montar allí, ¿vale? Me ha montado un sistema con las... Con los trampolines esos para subir hasta arriba. Y no tener que usar las escaleras. Ya llegará. Cuando llegue el momento. Os lo enseñaré cuando esté hecho. Ya mismo, que vamos preparados. Vámonos para allá. Momento. ¿Yo llevo para arreglar esto? No. Pero bueno, podemos arreglar esto en cuanto queramos. Ah, no. Que tengo que matar gorgojos. Que el escudo le tengo en la mierda. Vale, vale. Pues ahora mataremos todos los que veamos. Y esto, espérate, que no sé cómo se arregla. Oh, shit. Pues hay que matar más mosquitos. Que de uno en uno, bien. De dos en dos, te crujen, ¿sabes? La verdad que te crujen fuerte. No es coña. Ni un puto gorgojo. Es que lo necesito para arreglar el... El escudo, ¿eh? Dos crudos. Dos trozos crudos. Ahí hay uno. No te vayas, ven. Vale, y... Arreglalo ya, porque está en la mierda. Me pide a uno, así es que bueno, me ha sobrado un poco. Y de vida vamos como vamos. Cógelo ya. Y bueno, sí, fuera de cámara. No solo he estado trabajando en la esta, pues se farmea más bichos. Habéis visto que mata abejas, se mata un montón de gengens. Que ya usé el truco de llevar comida podrida encima y se te acercan. O sea, es mucho más rápido, en verdad. Y nada, me han enseñado una suscriptora en Twitch. Unas granjas automáticas de... Para... Bueno, ya os lo enseñaré, porque me voy a meter ese mundillo. Quiero mirar... Da igual, a este no me mato ya más. Quiero enterarme y empezar a hacer cosas de esas automáticas. Puede ser súper divertido, ¿sabes? Puede estar chido. Vale, vamos para acá. Nos vamos a poner esto y nos vamos a meter en la zona tóxica, amigos míos. Yo no sé... No tengo ni idea de cómo hacerlo de la zona tóxica. Es que vamos a explorarlo. Voy a poner lo primero de si morimos. Spawnear aquí, ¿vale? Dame ver, porque no me acuerdo que tenía yo aquí. Bueno, vale. Cosas que no necesito. Ah, mira, que bien esto. Bueno, para luego la máscara. Lo único que me jode es la vida, tío. Estoy bastante jodido. Como pocho con la vida, pero bueno. Prefiero dejarse morir o algo. Vale, vamos a ver. Porque realmente ahí estás mirando para donde no es. Tú tienes que venir para acá. Y no tengo ni idea de cómo se sube hasta ahí. ¿Esto qué coño es? ¿Son piedras o qué es esto? No lo sé. Vamos a venir hasta aquí. No, no, no. ¿Cómo era esto? La R, colocar marca. Vale, bordeando el veneno. Y vemos, ¿vale? Pues va curando poco a poco el solo con el vendaje, pero... Es verdad, me parece que va a haber que subir por aquí. No me acuerdo bien. Ah, por ahí ya sabéis lo que pasa. Además hay mucho bicho. Vale, esto era la zanja esta venenosa, es verdad. Y acordando alguna cosa. Y por aquí puedes subir hasta esta. Ah, no me acuerdo que salga. Hay una piedra ahí o algo así. Igual esa es la manera de subir hasta esta. Es que no tengo ni puta idea. Bueno, vamos a seguir con el este. Yo creo que aquí vamos a tener que matar bichos de estos... Con mutaciones. ¿Qué coño me ha escupido, tío? Creo que me debería de poner ya la máscara. Vale, alejate todo lo que puedas. Ya estamos menos recursos. Intentando bordear la zona venenosa. Podemos pillar perspectiva de algo en algún lugar que no sea siempre todo igual. Es por ver un poco. Vamos a explorar. Antes de meternos al ajo, vamos a explorar y a ver un poco el tema. Que bien vendría un puto minimapa, eh. ¿Y esto qué? Ah, estas son, pero... Hostia, esto escupen y todo, eh. Abulto de hongos. Claro, esto es otra movida. Estas son... Están envenenadas. Vale, vamos a ver por aquí. Aquí hay un casete. Joder, cómo me gustaban los 90, tío. Los 80 y los 90 eran mis muy mejores amigos. Best jam dance mix. Joder. Mira, mira, ahí está echando eso veneno por un tubo. Eso es lo que sale circular probablemente en el radar. ¿No? Tiene pinta que esto es lo que está soltando el veneno. Y pues a ver cómo reconcha la lora. Pues no hay cosas que quiero ver. Mira, mira, mira. Allí hay miel y abejas. Pues no hay cosas que quiero explorar, la virgen. Vamos. Y aquí ya vamos a tener que empezar a gastar la máscara. Mueven de los recursos. Una abeja mutada, no me jodas. Mariquita mutada va a ser dura de pelotas. Tiene toda la pinda. Pero ¿y cómo cruza hasta allí, tío? A ver, vamos a intentar oír la sombra esta. No. Me parece que si no estás muy cerca tampoco baja mucho el este de la máscara. Así es que guay. Cómo reconcha la lora subo yo hasta allí. Transpersor. A ver, es que subir hasta ahí no es fácil. ¿Por qué? A ver. ¿Cómo coño subo, tío? Quina ciencia. Lo bueno es que no me está saliendo tampoco mucho bicho. Así es que... Papi. 500. Bien, bien, bien. Bien. Tengo que seguir subiendo las piedras estas. Vale, ya a ver. Desde ahí hasta ahí es que no sé si va a poder pasar. ¿Qué es eso que hay debajo de la madera esta, tío? Es un chicle, digo. ¿Qué coño es eso? Es un chicle, tío. Y por aquí hacernos una base pues no estaría nada mal también. Hostias. Vale, hay que subir arriba por ese palo además. A ver cómo coño subo yo. Yo creo que por ahí sí que puedo llegar. Nada más que el gas va durando. Así es que guay. Aquí tiene pinta que mejor no caerse, ¿vale? Las telas de araña no dan muy buen rollo, tío. Porque si los bichos mutados ya... ¡No! ¡No! ¿Por qué? Es que no paran de decirme el free staff. Que no quiero free staff. Que quiero que me dejéis ese puto en paz. Vale. A lo mejor puedo ir allí a apagarlo. No tengo ni puta idea. Es que me estoy intentando no spoilear. Hostia, pues entonces... ¿Cómo lo ha pasado, coño? Que está abajo o arriba. Ah, está abajo. Uf, no sé. Pero voy a intentar... A ver, ¿te imaginas que puedo apagar esto? Igual muere irremediablemente, pero... Uy, 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 uy. Vale, vamos a ver si que parece que... Voy mucho más seguro, tío. En primera persona. Oh, my God. La vida de ciencia, sí, sí. Pues va a ser debajo, ¿eh? Vente is at work. Watch your step. Hostia. Mira, el arenero. La mesa está... Aquí hay muchas cosas, tú. Que ni de coña lo paro yo eso, ¿eh? Está por abajo. Me tengo que meter ahí, entre bicholandias. Ah. Me va mirando hacia allá. Está debajo eso, tío. ¿Y cómo subo yo ahí ahora? Me parece que me he quedado aquí atrapado, ¿eh? No, no, no. Vale, 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 vale. Tío, al arenero quiero ir, tío. Muchísimas cosas que explorar, chaval. Esto es inmenso, tío. Joder, no quiero que se acabe nunca este juego, tío. En serio os lo digo. O sea, me parece una pasada... De mucho cuidado, tío. Me parece a mí que para entrar vamos a tener que matar a alguna araña, ya verás tú. Vale, ¿eh? Ese ruido no lo conozco y me ha asustado un huevo, tío. ¡Polish, man! Ponte otro de estos. Toma un poco. ¡Uy, güey! ¿Cómo coño llego yo ahí? Ni puta, ¿eh? Vamos a tener que seguir investigando esto, tío. Tío, pues no he visto... O sea, el chip estará ahí, pero estará subterráneo. Será un laboratorio subterráneo o alguna mierda, tío. Vale, tengo una idea. Tengo una idea de puta madre, tío. O sea, el gas está durando muchísimo. O sea, mucho más de lo que yo pensé. Pero tengo que acercarme, que yo los había visto. Me ha pillado unos gliders de esos. Diente de león, vamos. A los plebeyos. Es que va a anochecer dentro de nada, tío. En genes de estos yo no sé, tío. Estos se atacan. O no. Ha descubierto vaticosas. ¿Y esto qué? Iniciar energía máxima de vaticosas. ¿Qué dices, tío? ¿Pero qué coño les pasa? Ah, que tengo que defenderlo, ¿no? ¡Hostias! Vale, vale, no pasa nada. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Ven! ¡Ey! ¡Ey! Es imposible esto, tío. Es imposible. O sea, what the fuck. Eh... Más, ¿no? Tú para el otro lado. Holy shit, man. Si lo de fin es que pasará, que me dará la ciencia probablemente. Tampoco será... Una recompensa muy grande. A lo mejor sí es mucha ciencia, ¿no? Pero que a lo mejor no es... Que solo es eso. Que es solo ciencia. No una cosa que sea indispensable para la... Para la aventura. Nada, de esto sabía uno donde el seto, tío. Pues como cojones entra aquí, tío. Tendré que seguir explorando toda la zona venenosa. Buah. Cuidado una cacho de vuelta. Y por aquí no lo sé. Mira esta parte, también. Abejas. Abejas no hacen nada si no las pegas. Es que... Además, las acabo de farmear ahora mismo. Es que paso, tío. El problema es que aquí están estas asquerosidades. Sí, pues a ver como coño. Bajo yo de aquí sin que me... Me follen bien follado. Vale, bien. Tampoco me he hecho mucho daño. Creo que si me quedaba observando estos... ¿Cinco de estos? No sé qué. Ni idea. Ahora mismo... Paso de temas. Se recupera nuestra movida de seguir explorando. Joder, está plagado, tío. De bichos asquerosos, inmundos. Joder, está plagado, tío. No sé si no me perdí todo el tiempo. Holy shit. Ahora mismo creo que paso de una oleada de estas de mierda, tío. Así que lo que está haciendo es que quiero un glider. Si me deja el juego. Pues yo lo que quiero es estar... Ahí. Valiendo. Y ahora, joder. Ahora lo que quiero es subir otra vez. Arriba del todo, ¿vale? Vamos para allá. Nada, veréis. Bueno, póntelo. O sea, ya voy petado, ¿eh? Entonces de estos... Si me hubiera cocinado... Pues hay que investigar, que al final nada... Es que si llevo cosas aquí que no tendría ni que tener encima. Muy buena esa. Ha sido buenísima. Qué grande eres, máquina. Te dan más todóntico. Una entrada por algún lugar que nosotros desconocemos, tío. Pero tengo una idea. Quiero subir... Una parte. Es que la única manera que se me ocurre... Para subir ahí arriba... Es que no veo otra. Estirándome de allí con el glider, ¿sabes? Y rezando muy fuerte que pueda llegar ahí arriba. Porque como está el cartel ese de... No sé qué, científicos. Tomé algo. No, despacito, que no me quiero caer. ¿Qué pasa es eso? Que ya se me ha hecho de noche, tío. Pues nada, no sé quién vive en este jardín. Pero desde luego es... El jardín más peligroso de la tierra. No me joda. Vale. Y ahora no me acuerdo cómo se usa esto. Scientists at work. Watch your step. Creo que era con el shift. No voy a llegar. Oh. Y encima haces el moño. No sé si es por ahí o no. No tengo ni puta idea. A ver, veamos el mapa, tío. El 4, además. Es que no... No tengo ni idea, ¿eh? Tío, yo qué sé. Yo voy a seguir explorando. Porque por aquí no parece que es el que vaya a ser. Es que ya te lo digo. Esto tiene que ser una entrada. Hostia. Cancinas sois, ¿eh? Bichas asquerosas. Tiene que ser una entrada. Uy, madre mía. Ese poder con el staff. Que me sudo la polla. Déjame en paz. Más caigas cada vez está más jodida. La entrada va a estar en algún lugar de esta de la zona tóxica seguro. Y luego ya subterráneamente llegues allí debajo. Es que es seguro. Porque si no, no tiene sentido, tío. Adorno dónde estoy. Adorno dónde estoy. Por aquí no hemos mirado. O sea, hemos subido, pero nunca... Se coge esta mierda. Coño, aquí sí que se nota la máscara, ¿eh? Hostia, 500, ¿eh? Y si no, el último lugar donde quiero mirar es ahí, tío. En la especie de... 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 Bresa esa. ¿Qué es eso? I don't know where I am. Pues que está plagado de bichos inmundos. Ese es esta. Ese es que... ¡No, no, no! Míralo, míralo, míralo. La verdad. ¿Cómo? ¿Bombas para entrar? Se necesita un explosivo. No me jodas, Pachi. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vamos a marcarlo. No sé si se habrá marca en el mapa. Sí, se ha marcado ahí. Vale. Hostia, hostia. ¿Y cómo llego yo aquí? Una maldita bomba, tío. Pero no me lo marca exactamente dónde, ¿sabes? A ver. Voy a recolocar marca. Y yo como... No tengo ni puta idea. A ver. Explosivos. Joder. Pero no los he visto. O sea, la receta sé que la tengo, pero... Mi puta idea. Astuque todavía me da. No sé qué me está disparando. Sarchichas fulminantes. Ah, mira. De esto de hongos. Y huevos de hormiga roja. Hostia. ¡Oh, oh, oh! Vámonos, vámonos, vámonos. Tío, se van matando bichos de estos inmundos, tío. Tipo, si no me equivoco, esto lo dropea el solo, ¿sabes? ¿Ves? Puto de este negro no sé qué. Lo que no sé son las huevas esas de hormigas rojas. Ni puta idea de dónde son, ¿eh? Qué duros son, tío. Madre mía. No quiero ni pensar la mariquita esa que hay encima de la piedra. Lo que tiene... Lo jodidamente difícil que va a ser, ¿eh? Ok. Bueno, pero ya hemos avanzado, tío. Me he sorientado completamente. Para allá. Hostia. Esto es mejor no matarlo. A pasar de ellos. Voy al otro lado de la grieta. Pero bueno. A ver. Ah, por lo menos ya... Onda, mira. Aquí hay uno de estos de ciencia. Que vaya. Que no hay que venirse aquí también a hacer esto. Vale. De la ciencia. Vamos a verlo para que me marquen el mapa. Más lore. Más lore. Chocolatina. ¡Caño! ¡Estánse quietos! Parme en paz. Vale, vale. Vamos de aquí. Que aquí hay demasiado, demasiado lío. Se ve muy oscuro. Lo sé, chicos. Pero ahora mismo no puedo hacer mucho más. Hostia. La mariquita ahí. ¡Uf! ¿Hasta dónde iba a llevar la grieta esta, tío? Esto es lo que te decía yo. Va a salir de ahí malo. Bueno, 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 bueno. Fíjalo, que es gratis. Están muertos aquí de gratis. Pues lo pillamos. ¡Holy shit, man! ¡Uf! Tengo que dar toda la vuelta a la piedra esta y todo, chaval. Madre mía. ¿Es tío qué es? ¿Una piedra pintada? Uy, la puta araña, tío. Dejarme en paz, por favor. ¿De dónde pillo? Lo único que necesito son los huevos de... Y no tengo ni idea de cómo pillarlos, tío. Bueno, sí, en el hormiguero. Pero habrá que venir con la armadura de hormiga. Hostia, para cruzar esto, tío. Pero bueno. Cansinos todos, tío. Sí, ciencia estamos pillando importantes cantidades, ¿eh? Me voy a poner la ciencia porque es que es de noche. Ah, no, que esto es la de antes. Vale, vale, ya sé dónde estoy. Uy, entre que es de noche y el gas y el no sé qué, es que esto es... Pero en serio, ¿cómo pretenden que yo llegue hasta allí, tío? No saben el mapa. Joder. Y yo. No saben el puto mapa, tío. Es un lacacho de grieta infernal. Vamos, no me jodas. Vamos bordando la grieta otra vez. Venga. Opa, atrás en el laboratorio este va a ver que no me jodas, ¿eh? Joder, en paz, bichos. ¿Qué me temo? Que como salte ahí luego no voy a poder salir. Va a ser peor el remedio que la puta enfermedad, ¿eh? Pero hay que intentarlo. A lo mejor por aquí, sí, sí. Uf, qué bien. Vale. Pista de puta. The poor ladybugs, ¿eh? Aquí tú te has cargado unas cuantas ya. O sea, no te hagas ahora aquí el... Interesante, ¿sabes? Vale, vale. Bueno, ni siquiera me va a gastar la máscara de gas. Yo pensé que me iba a gastar mucho más, tío. Vale, 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 vale. Hola, welcome back. Deberíamos de ir... Hostia, tío. Esto va a llevar su trabajito, ¿eh? Lo de las hormigas estas yo ni puta idea, macho. La hueva de hormiga esa. Bueno, bueno. Tengo muchas cosas que investigar. No iban torchas. Es que todo muy bien. Son muy pesados. Y es que ya paso a matarlos, tío. Me lleva más tiempo del beneficio que me reportan. Ahora lo vamos a cocinar, eso. Aquí había... Yo no tengo, ¿no? Bueno, no tengo. Ah, sí, sí, tienes. Yo aquí no he tenido una cocina, tíos. Pues parece que no. Bueno, si es que me da igual. Vamos a ver. A ver. Investígame esto. Pasta de setas. Muy bien. Vale. Y esto. Vale, vale. Y nos llevamos a cinco. Un nivelito. Vale, tío. Y como... Yo voy a hacer aquí una de estas, tío. Me va a venir muy bien. ¿Dónde está? A ver. Eh, clic. Ponla aquí mismo. Donde yo me creí que estaba. Nos falta todo, ¿no? Es que ni me va a caber. Espérate. Vamos a dejar cosas aquí. Deja esto. Deja esto. No, este cogele que no lo quiero dejar. Y luego se me olvida. Deja... Algo así, por ahora. Y ahora, cógete. Me faltan dos más. Tres... No, me meto cuatro martillazos ahí. Y cuatro. Y ahora pilla de estos. Y mierda seca. Esta me sirve, en teoría. Vale. Y ya podemos hacer la fogatilla. Me falta un palito de esos. Vale. Y ahora aquí... Pues... Vale, guay. Eh... Hmm... Y ahora vamos a dormir, tío. A dormir. Ok. La movida es... Y está dentro del hormiguero. Es que no tengo ni puta idea de dónde está, ¿eh? O sea... Ni puñetera idea, macho. Me tengo que volver a base. Y ponérmela esta de hormiga. Y volverme para acá al hormiguero. ¿No? Bueno, espérate. Fabricar. Ah, objetos explosivos. Solo tengo este. Huevo de hormiga roja. Y esto no me sale a mí aquí. Huevo de hormiga roja. En el que los busca, no lo tengo, ¿no? Si no lo has cogido nunca, no te sale aquí para poderlo buscar. Ya podría. Ha sido eso. Ha sido huevo de hormiga roja. ¿Y ahí dice que hay? Está el hormiguero ahí, por eso me dice que está ahí. Voy a ir para allá, pero vamos, espérate. Se me ha quitado la otra, ¿no? Sí. Bueno, pero era aquí, más o menos, para ahí cerca. Déjame ir para allá. Porque a lo mejor no necesito irme hasta el quinto pimiento. Pero sí, si te coges este mejor. Y ahora ponte aquí esto. Vale. Si me tengo que meter en todo el hormiguero, el hormiguero, el hormiguero está aquí. A lo mejor no necesito... Hostias, pero es que... Hostias, no, no, aquí hay que venir... Hay que venir con... Venga, vale, vamos para allá. Vamos para la base, vamos a vernos todo lo que necesitamos. Joder, pues mucho trabajo, tú. Mucho, mucho trabajo, ¿eh? Es que no... No existe ningún otro lugar donde pueda salir eso, así es que... A ver, a ver, a ver, va. La vida de aquí. Bueno, es zumo, no se puede mezclar con agua, así es que... Otra puede beber, mira. O sea, la llenamos de agua de casa y ya está. Tío, las niñas entre bases estarían tan guay, tío. Estarían muy guay, pero bueno. Escogerla, además, si me la tendría que haber traído ya, pero bueno. Hacíamos un poco el inventario. Vamos, que ya estamos casi, casi. Huevas de hormiga roja, tío. Vale, vale, no sé. Es que yo no me acuerdo, o sea, si me sale ahí es que yo lo he debido de coger, pero no me acuerdo cuándo. A lo mejor cuando hicimos la matanza del hormiguero, lo recogí y no me di cuenta, o alguna movida de salsa ha debido de ser, ¿eh? Porque... A ver si está, pues estaría por aquí, ¿eh? No, esto es de gusano, tal. No, no, ni puta idea. Bueno, vamos a ver qué podemos dejar por aquí. Esto me lo voy a tener que llevar. Mira, deja aquí algo. Esto, que no sé por qué está aquí. Esto. Esto lo va a necesitar para la bomba. Esto te lo puedes comer ahora. O sea, no pasa nada. Vale, pulgones estos los puedes poner a disecar. Lo que llenamos la... Lo voy a poner aquí. Vale. Y cogete con la mochila. Ahí va. Vale. Vámonos. A coger la armadura. Vale. Vale. Y... Vale. A ver, llevamos demasiadas cosas, pero bueno, es que ahora mismo... Lo que hay. Food. Bueno. Bueno, espérate. Para reparar... Un martillo valantero, pero es que el hacha no. Entonces, para reparar esto... Le puedes llevar... Una y dos. Así es que le vamos a llevar una y dos. ¿Era una de estas? No. Bueno, es que... Depositar, depositar... Nivel 1. No lo sé, tío. No lo sé. Lo llevaré todo y luego lo dejamos guardado allí a salvo. Vale, vámonos. A ver, un momentito. Bueno, a ver, sí. Ya está. Vámonos. Voy a poner esto aquí para el hambre. Vamos haciendo más huecos en el inventario. Tenía 12 y son stacks de 10, con lo cual te comes dos. Y ya te quedas otro hueco. En el inventario y luego podemos dejar cosas allí también, o sea... Huevas de hormigas rojas. Es que ni puta idea. O sea, debe de andar por ahí, ¿vale? Pero ni fucking flowers. Una vez con la bomba se supone que ya podremos entrar al laboratorio. Y supongo... Igual que en el de agua ya no teníamos que ir buceando. Que no vamos a tener... Hostia, es esto. Que no vamos a tener mucho problema. No, porque vas tóxico una vez dentro del laboratorio. No lo sé, ya veremos. De todas maneras, dura mogollón la máscara. Si es que no... No nos preocupemos. Y aquí hubo una pluma, una baza, tío. Pues ya no la he vuelto. A ver, macho. Es que necesito más plumas. ¡Ah! Mírala dónde está. Hostia, que me va a venir esto, tú. Es que llego, ¿por qué? Las plumas, tío, para hacerme la cama las necesito, ¿eh? Y para hacerme más flechas también, de las buenas, ¿no? Joder. Y otra que había caído por ahí. Joder, qué de lujo, tío. Lo que pasa es que tengo que dejar cosas aquí, tío. Vamos a ponernos a modo temporal ahora mismo. Esto sigue aquí, ¿no? Segurísimo. Sí. Vale, pues vente para acá. Vamos a dejar... Aquí podemos dejar... Esto ahora mismo no lo vamos a necesitar. Esto tampoco. No, 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 no. Esto no. Precisamente eso no. Vale. Bueno, pues ahora tengo un poco de sobra para traerme movidas. Así es que... Vale. Va, a unos. Por ahí está la marca, que es donde el hormiguero, ¿vale? A ver si cuando estés dentro del hormiguero, tío, te la lían porque no... Papá, vas a necesitar luz, tío. Y a esta mierda. ¿Cómo era esto? Yo no me acuerdo, tío. Vale. Y todo de todo que no tengo, tío. Mira. Voy con una, que sí que me puse un perk. Que me duraban más, así es que... Esperemos no quedarnos sin nada. Pues si no va a ser esto un cachondeo, padre. Te lo tienes que hacer, tío. Te lo tienes que hacer. Voy a decir para allá, necesitas sí o sí. ¿No te hemos dicho que necesitamos? Cuerdas, sabía y ramita. Joder, qué coñazo ahora. Probablemente tengamos cosas similares por aquí, pero bueno. A ver. Mira, guay. Pues con esto ya sería suficiente, sin necesidad de mí. Tienes de estas luminosas. Vale. Pues deja esta mierda aquí. Esta mierda aquí. Y vámonos. Es que es lo que no sé. Si cuando encontremos las huevas esas, que no tengo ni puta idea de cómo son, ni dónde están ni nada. Pero si las encontramos, las cogemos. Igual se mosquean mucho las hormigas y nos quieren matar. Tenemos que correr como putillas. ¿O no? Primero voy donde puse la marca del mapa. Que yo creo que no. Que esto significa que está ahí. Pero bajo tierra, ¿vale? Pero bueno, por si acaso. Definitivamente es lo que decía. Vale, vamos por allá. Para adentro, con todo el miedo del mundo. Bueno, al final, te llenas de todo. Opa, dentro queda mucha grimita esto, de todas maneras, ¿eh? No se ve nada. Vale. Hasta aquí. No, ni la más remota idea de lo que estoy buscando ni dónde, pero... Vale. Vale, si te logramos. Holy moly. Mother of Jesus. ¿Habéis visto que bien... Que bien... Blasfemo en inglés? Yo he vuelto a donde estaba, ¿no? Y ahora tenemos esto con agua ¿Cómo? A ver ¿Aquí estoy no ilumina? Me la tengo que fabricar Y no voy a tener segurísima Lo he dejado fuera Es que no sé ni dónde estoy No sé lo que estoy haciendo Oh boy Oh, míralo Ni ideas de abejas podridas Vale, vale, vale O sea, aquí tengo un set de armaduras de esas entero Es que hay huesos de alguien diminuto Me han visto, ¿ves? Porque he cogido el huevo, tío Hostia, qué putada, tú ¿Cómo coño os hago yo de aquí, tío? No tengo ni puta idea Espero que solo me pilleran uno Porque si no, vamos apañados Me lo verán en el Uf Voy a morir, hijo de Todo lo que hay aquí Me van a atacar Me van a reventar Pues ya no, ya no, ya no Vale, vale, vale Es que estaban cerca, ¿no? Hostia O menos mal Vale, vale Tengo uno No sé si sea suficiente Un poquito más, claramente Vale Vale Antes de irnos Porque, claro Si estoy hasta arriba, tío Tengo que volver a la minibase esta Uy, qué tensión, macho Vale, tío, para allá Voy a guardar cosas ahí Y a ver qué nos llevamos ahora Para abrir Claro, con una bomba que use Sería en teoría suficiente Porque luego ya no Se quedará abierto, supongo A ver Aquí, por ejemplo, esto Cristillo Esto ahora mismo me da igual Y ahora aquí Fabricar la bomba Uno, sí, señor Solo una me da un poco de yuyu Pero Vale, pues ahora Vamos a dejar aquí Verde Ok Vamos a guardar aquí Esto, esto Y esto Vamos a guardar esto Esto me lo voy a llevar Que es para la máscara No tengo nada crudo Pero bueno, está casi entero Comida Tal Sabia Qué bueno No hay muchas torchas Espero que no No necesitarlas Por lo menos vamos a abrirlo No sé De todas maneras, tíos Ahora que ya lo tenemos Momento perfectísimo Para dejar este vídeo aquí Próximo episodio Nos vamos a la guerra Que va a estar todo guapo Gente, un besito para todos Muchísimas gracias por acompañarme En este maravilloso episodio Y mañana El laboratorio De los venenos Un besito, gente Cuídate mucho Hasta la próxima Bye, bye, bye Siempre jugando Siempre en lo deus Con el esco Con el esco No quiero crecer ¡Suscríbete al canal!